¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes oficiales de Transformers Studio Series 86 Perceptor y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes acá podemos ver a este Perceptor en su modo robot haciendo una pose de batalla bueno, ahí podemos ver que está sosteniendo en su mano derecha su cañón bueno, y acá podemos verlo, bueno, este es su primer modo alterno, el cual es su microscopio gigante bueno, y acá podemos ver su segundo modo alterno, el cual es un tanque Cybertroniano bueno, y acá podemos ver lo que es la parte frontal y de lado de lo que es el empaque, la caja de este Perceptor y bueno, y acá la parte posterior de esta misma figura, como ustedes pueden apreciar la parte posterior del empaque de la caja de esta misma figura y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao